Mis amigos, pásame los calendarios por favorcito amor para los padrinos, familiares, a ver Comare, repártanselos para que se los avienten a sus invitados en esta noche repártanselos, repártanselos, repártanselos Comare hoy de regreso después de cuánto tiempo a trabajar de esta manera y estamos muy contentos porque queremos regalarle a la gente su calendario, su gorra, su disco a ver Comare, usted de este lado, ahí está ahí está, Comare, ¿falta alguien? ahora sí, pásame, ¿dónde están los papás? ahí están, pásame dos playeras dos playeritas y unas playeras a ver, para los papás, los papás van a aventarle a sus invitados la playera, ¿ok? aguántame con el humo con un palito, aguántame con el humo, con toda la mamá aquí está, cómodo, ya me ando confundiendo ya le ando cambiando de esposa, y ahora pásame dos cubrebocas, por favor, amor a mí pásame una playera, una gorra traemos los cubrebocas, pásame la bolsita pásame la bolsita por aquí, yo voy agarrando ahí está, vamos a ir aventando los cubrebocas ¿qué más? pásame la gorrita, por favor la playera, también a la banda, ¿qué más? levante la mano la gorrita de sonido famoso ay, ay, ay qué chulada, pimienta recién molida, pásame otra gorrita, otra gorrita, ahí está y pásame otra playera, amor a ver, compadre ¿quién es el padrino? los padrinos, ¿quiénes son? ellos, todos ustedes vale, compadre le vamos a aventar primero los calendarios y después les voy a ir pasando las playeras las gorras, los cubrebocas y todo lo que traemos para que se lo vienten a la banda que más se motiva esta noche vamos a hacer algo los agarredes prevenidos ¿todavía se acuerdan del grito de guerra? ¿cómo que sí? ¿todavía se acuerdan del grito de guerra? ¿sí o no? a huevo viejo lesbiano ¿se acuerdan del grito de guerra? ¿sí o no? bájale un poquito a la música ingeniero de este lado Andy, bájale a la mitad a la mitad ahí está, ahí está ahora sí, mis amigos donde más levante la mano la banda vamos a aventar los regalos hoy los cubrebocas los gorras los discos las playeras de 8x8 espero que se escuche a ver ingeniero poderoso movimiento TV grábate la banda como se motiva con la mano arriba y con el grito de guerra ya se las es más los voy a grabar comadre cuídemelo cuídemelo no vaya a venir otro y me lo chinga eso a ver mis amigos los voy a grabar ya se las saben con el grito de guerra a la cuenta de 3 a la 1 a la 2 y a las puro pa' delante nunca pa' atrás no nada 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 familia poderosa y la verdad huepa huepa viene papá Quiero que se motive la banda Con el grito El grito de Llega Papá Quiero que se motive Toda la banda de Libres Papá Con el grito Con la patita Si eres poderoso Con la patita Si eres poderoso Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Ahora sí Ahora bien a todos Y ahora para todos Vuelta, vamos a ver Ahora sí Mueven, vamos a dejarles los caminabios Si eres poderoso Ahora sí Y como se motiva Toda, toda la banda Llega en la bolquita Con la banda Con la banda Esos cubrebocas Esos cubrebocas Llega en los cubrebocas Una, dos, tres, tres Vamos a dar la playera amor A ver, viene de este lado Viene de este lado Comparen, bajan un poquito la música Poquito, poquito acá Comparen, bajan de este lado Con la mano arriba si querés poderoso Con la mano arriba si querés poderoso Huepa, huepa Un poquito de la Cierra para la bella ¿Qué está? ¡Sabrazo! Y ahora sí con la mano de este lado Y ahora papá Pásame Échame la familia Échame la familia Échame ¡Ay, cuéntala papá! Cuéntala Inícela Mis amigos Donde más se motive la mamba Vamos a regalar la playera La gorra Mi hermosa La vas a vendar a la mano de acá Ok, pero espera Ya te digo cuando Pásame un cubrebocas Amor de los negros Pásame un cubrebocas Ahora sí Mire que chulada, eh Mire que chulada Viene Con la mano arriba si querés poderoso Con la mano arriba si querés poderoso Quiero que se motive la mandata con papá Famosos Quiero que se escuche Que grita de guerra papá Muño pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Llamas tocan Cuando la poderosa y amarita ¡Yuá! ¡Yuá! ¡Qué sobra! ¡Hora, bebés! ¡Uh! ¡Hora, bebés, papá! La mano arriba ¡Una! La mano arriba ¡Uh! ¡Hora, bebés! ¡Hora, bebés! ¡Hora, bebés! Pasa a ver los soledarios Y ahora sí Y ahora sí, papá Pasa la nana y el cubrebocas a la mano de ese lado Pero que se motive Con la mamadita sí, eres poderoso Con la mamadita sí, eres poderoso We, pa, we, pa, we, pa ¡Woo! Adelante la mamadita sí, eres poderoso Y ahora sí Vamos a ver Pásamela 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 a la otra Vamos a ver Córtamela, córtamela Córtamela, papá Córtamela Ahí está A ver, mis amigos Como que los noto que sí quieren y no quieren gritar Si traen cubrebocas, griten Si no, mejor así Pásame un cubrebocas a favor de los negros Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Antes Ya, ya se echaron su huepa Pásame muchos Pásame la bolsa Vamos a revelarle A todos los invitados de mi compadre El famoso papá pitufo Comadre Quítese ese y póngase ese de famoso Para que se vea más chula Comadre, usted también Uno de famoso Comadre, usted también Este blanco combina con su vestido A ver tú, comadre, combina con tus ojos Comadre, este combina con su cadena de oro Este combina con tu chamarra A mi hermosa ya le dimos, ¿verdad? Este para usted Comadre Este para usted Y compare Este para usted Compare Pero quítese ese y póngase el nuevo Ah, pues ahorita le damos también a su esposa también ¿A cuál trajo? ¿La verdadera o la otra? Ana recién, la recién Comadre, llegando le pega, ¿eh? Eso ya, ahorita le vamos a dar para usted Para usted tenga A ver, comadre ¿Quién es? Ahora sí Miren mis amigos Ya ahora sí Pusimos el ejemplo Pusimos el ejemplo Nos pusimos el cobro Que ya le dimos eso Estos que me quedan acá Eran los últimos que teníamos, ¿verdad? Los vamos a aventar Pero quiero que la banda se motive Los últimos dos de este primer set ¿Sale, compadre? Tú vas a aventar uno a la banda Que más se motive de este lado Y yo este A la banda que más se motive de este lado Pero quiero que se escuche El grito de guerra, papá Viene ¡Woo! Quiero la banda motivada Viene a sí, papá Que se motive la banda Con el grito, suéltala Con el grito de guerra Pero que se motive ¡Veva la banda, papá! Levanten la mano La familia poderosa ¡Muyo pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Lleva tocar Familia poderosa Lleva a gritar ¡Woo! ¡Woo! Ahora viene la playera Pero vamos a ese lado ¿Cómo se motive? Toda, toda la banda Y viene Una Dos Y tres ¡Woo! ¡Échale, papá! ¡Ya se va! El poderoso En movimiento TV El joven del judo Viene pa' la mano De allá atrás Viene pa' la mano De allá atrás ¡Woo! 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 La familia poderosa Perro ¡Woo! Levanten la mano La familia poderosa ¡Eso! 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 La familia poderosa Hábanse la mano La familia poderosa Hijo de la ¡Ay! Amigos, ¿están divirtiéndose o no? Saltándose en panadilla ¿Quieren más playeras o ya? ¡Eso ya! ¿Qué quieren? Playeras, cubrebocas Condones Bueno, compadre Vas a regalarle la última A la banda que más echa desmadrigo Yo te digo, ¿eh? ¡A la banda que más salta esta noche! ¡Woo! ¡Eso! 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 ¡Ahí está! ¡Dale tantito la música, querido! Mis amigos, esto apenas es el comienzo, ¿eh? Ahorita nos vamos a volver a subir con el show de RoboSLED Así es que mientras vamos a continuar bailando, gozando, vámonos para abajo ¡Continuamos echando desmadre! ¡Súbe, papá! ¡Súbe! 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 ¡Súbe!